... Hola, ¿qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz. Estamos puntualmente, ya saben, en esta programación en horario de verano, las nueve y media de la mañana. Les saludamos desde la radio, desde la televisión municipal. Encantados un día más de formar parte de esa familia de la radio, televisión, insisto, Onda Cádiz en pleno verano. ¿Qué tal lo llevan? Les saludamos además con un propósito, el primero siempre de cada mañana en esta parrilla de programación. La información lo hacemos de manera rápida, resumida. Lo más significativo de la jornada de ayer, lo que sucede por la mañana y como siempre con previsiones de lo que pueda pasar en esta jornada, hoy del martes, día 6 del mes de agosto. Les saludamos, insisto, además con unas imágenes que podremos desarrollar después. Miren ustedes, el capitán Miranda, buque escuela de la Armada de Uruguay, que regresó a Cádiz, a nuestro muelle, 11 meses después de esa última escala. Bueno, pues ha recalado en el puerto gaditano ayer por la tarde, ofreciendo además en su parada, aquí en el muelle, dos jornadas de puertas abiertas al público durante la estancia. Como digo, una escala de Cádiz que se produce con motivo de ese 34º viaje de instrucción que tiene una duración aproximada de 142 días. 97, eso sí, de navegación y 45 en puertos. Bueno, pues está recorriendo 8 países y 17 puertos y nos informan, bueno, desde el consulado del Distrito de la República Oriental de Uruguay, en Cádiz, de ya, además, su puesta en marcha para esas actividades. Hoy pretendemos, además, conectar en directo a partir de las 10 y media, en el mirador, dentro de una hora, bueno, pues conectar precisamente con el buque, porque será rueda de prensa donde se van a presentar también las distintas actividades. Bueno, sobre, y con motivo, como digo, de esta visita, también una visita institucional que realiza la embajadora de Uruguay en España, Teresa Ayala Barrios, al propio Ayuntamiento de Cádiz, lo hizo en la mañana de ayer, lunes, donde se recibía por parte del alcalde de Cádiz, Bruno García, que estuvo acompañado, además, de la teniente alcalde delegada de la área municipal de desarrollo económico, Beatriz Gandullo. En fin, un apretón de manos nuevamente, entre dos países, hermanos, gracias al mar, gracias al buque, gracias a la marinería, como diría aquel, y bienvenido, como siempre, este capitán Miranda. Esas son algunas previsiones para la mañana de hoy. Hay otra. A partir del mediodía, a las 12, se presentará el programa de actividades con motivo de la celebración de ese torneo, este sábado, día 10 de agosto, el Trofeo Carranza, donde les invitamos a que formen parte también de, aunque sea un partido único, con la Lazio, la Lazio, en Cádiz. Bueno, pues ya saben ustedes que habrá que aprovechar, conmemorar un poco. Ya sé que fue lo que fue entonces el trofeo, tiene que seguir siendo el trofeo de los trofeos, juegue con quien y cuando se juegue. Así que ya saben, partido este sábado, pero, digo, pero, se presentará porque no irá solo el partido, habrá un conjunto de actividades alrededor de ese encuentro y se presentará, como digo, hoy a las 12 del mediodía. Daremos cuenta, como no, después, en la primera edición, edición informativa de las 2 y media en esta casa, con este tema y con otros importantes en esta jornada de martes. Bueno, vamos también a contarles otras situaciones en forma de titulares. Esto es de manera rápida. Vamos a ello. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Lo primero, 22 personas sin hogar que se van a resertar, en este caso, en el nuevo centro de la calle Soledad número 6, aquí en la capital. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la consejera de Inclusión Social, Loles López, anunciaban, en la mañana de ayer, esa concesión, en este caso, de esa ayuda de 1.200.000 euros para la construcción de este nuevo centro de acogida. Recordamos, en la calle Soledad número 6 de nuestra capital. Y más sobre el nombre, el nuevo cambio del nombre del estadio. Adelante izquierda, Gaditana, ha lamentado que el equipo de gobierno haya aprobado el inicio de expediente para ese cambio del nombre del estadio, hasta ahora, nuevo Mirandilla. Bueno, pues, para el portavoz David de la Cruz, se está cometiendo un agravio con la memoria de las víctimas de la represión franquista a manos de Ramón de Carranza. Escuchamos mejor, en este caso, al portavoz del grupo de izquierda, como digo, David de la Cruz. Ve el nombre por la puerta detrás, sin dar la cara, escondiéndose, y sin ni siquiera decir si está de acuerdo, si va a seguir adelante, o si va a recular. La ciudad está más sucia que nunca. La ciudad tiene demandas y necesidades mucho más importantes, como es la tasa turística, como es abordar el modelo de turismo, como es barcarse, como son los grandes proyectos de la ciudad, y nos vemos estancados y sumergidos en el cambio del nombre del estadio. Sobre el nombre del estadio, también hablaba, como digo, el representante portavoz de Adelante Izquierda Gaditana. El alcalde, en este sentido, insiste en el trámite de expediente de ese cambio de nombre del estadio. Bruno García se reafirma tras la carta enviada al gobierno central en la que se recuerda esa normativa que se debe cumplir en cualquier proceso de esta índole. Expediente bien elaborado, bien trabajado, y lo actuamos de buena fe y no queremos generar ninguna polémica, ninguna. Nosotros lo hemos dejado muy claro. Nosotros eliminamos el nombre, el nombre, digamos, anterior y lo convertimos en trofeo y en estadio Carranza, eliminando cualquier referencia personal, aunando este sentimiento que nosotros creemos que existe y que yo creemos y estamos convencidos que existe. El Cádiz también lo cree así, que es ese concepto de memoria colectiva hacia el cadismo en los últimos de estos 70 años donde ha jugado el Cádiz, que es el Carranza. Bueno, pues el Ayuntamiento sostiene en este sentido esa nueva modificación que se realiza buscando siempre, dice, desvincular la marca Carranza con la figura del que fuera alcalde de la ciudad. Más que contarles, más de política local aquí en nuestra ciudad. En este caso, ganar Cádiz que exige que las cuentas municipales prioricen la salud comunitaria. La formación presentaba alegaciones al presupuesto pidiendo el aumento de partidas para el alquiler social o el programa Bajemos a la calle y piden además una subida de la tasa de basuras a las viviendas turísticas. Y por parte del Partido Socialista también no apoyará esa subida del agua. El concejal José Ramón Ortega ha anunciado con su grupo que, bueno, votará en contra de ese cambio de tarifa. Será este viernes que se somete a pleno extraordinario. Recordamos, quedaremos en directo por esta casa. Viernes desde las 9 y media. Y también otra cosa, la unidad de motoristas de la Policía Local de Cádiz cuenta con cinco nuevas motocicletas. Así se renueva esa flota de vehículos de la Policía Local para seguir ofreciendo el mejor servicio público a la ciudadanía. El alcalde en este asunto Bruno García, acompañado del teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana que es Juan Chortiz, bueno, pues asistía ayer lunes a esa jefatura de la Policía Local aquí en Cádiz, a esa presentación de estas motocicletas donde, bueno, agradecían de manera especial a los representantes de esta unidad de motoristas ese trabajo en regular el tráfico en la ciudad, en la rotonda del puente de la Constitución de 1812 durante esas obras del puente José León de Carranza donde se consiguió que el dispositivo funcionara a la perfección sin que, bueno, se produjeran incidentes de consideración. Otra cosa más, la oferta de empleo público de la Diputación de Cádiz para 2024 incluye 61 plazas de nuevo ingreso por turno libre, una oferta que ha sido aprobada donde se incluyen otras 33 plazas de funcionario de carrera para la promoción interna. Y también hablamos de un proyecto, la consejera de Inclusión Social y el alcalde han presentado ese nuevo centro de acogida de reinserción que decíamos esta mañana, un proyecto que cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía de 1,2 millones de euros para financiar este nuevo recurso para personas sin hogar. Y del diario Leo, la autoridad portuaria Bahía de Cádiz gastará 242.000 euros en pintar la fachada del gimnasio del muelle. Bueno, pues el artista urbano que se llama Ocuda San Miguel, autor del cartel del South Series, bueno, pues ha firmado ese contrato para la creación artística, pictórica, mural en ese almacén 1, el número 1 del muelle de Alfonso XIII. Y comercio exterior, también hablamos, Cádiz se consolida como la tercera provincia más explotadora, perdón, exportadora en Andalucía en los cinco primeros meses de este 2024. La delegada Inmaculada Olivero ha destacado el, bueno, líder, es el ser líder desde Cádiz en ese sector exterior con ventas de 3.074 millones de euros, digo bien, 3.074 millones de euros y una facturación del 17% del total de Andalucía en sólo este periodo. Y críticas, en este caso, las empresas auxiliares del sector naval rechazan que la política determine el reparto de carga de trabajo en Navantia. salen así del paso en este caso tras la proposición de ley presentada en este caso en el Congreso para beneficiar en términos de empleo a los astilleros gallegos en este sentido. Bueno, Parkinson Cádiz también, la asociación va a retomar en el próximo mes de septiembre las obras de su nuevo centro. La consejera de Inclusión Social también visitaba las obras y recordaba que la reciente subvención de 1,5 millones de euros de fondos europeos de la Junta va a permitir hacer realidad el centro con el que se duplicarán las plazas también para poder realizar las distintas actividades de trabajo. Y se cumple un año también del incendio de las canteras Puerto Real rinde homenaje hoy martes a los vecinos que se volcaron para poder apagar aquel fuego. Seguramente es que ustedes se acorderán. El Ayuntamiento recuerda ese devastador fuego y realizará un acto además a partir de las 11 de esta mañana para agradecer todo ese apoyo. Se plantará además una especie autóctona entre esas cenizas. Vaya nuestro saludo para Puerto Real especialmente para los vecinos de esta concreta de la parte de las canteras. Y debido a los acontecimientos que se viven estos días en Venezuela se disparan los venezolanos que piden nacionalizarse bueno tener nacionalidad española aquí en Cádiz hasta 199 personas nacidas en Venezuela y residentes en nuestra provincia han obtenido la nacionalidad del pasado 2023. Ya digo que con los últimos motivos que suceden allí en aquel país americano pues la situación se está en este caso está creciendo. Y otra cosa más hablando de la provincia nueve detenidos cuatro de ellos aquí en Cádiz por perdón posesión y distribución de pornografía infantil. Se trata de varios individuos que compartían estos contenidos a través de una aplicación de mensajería instantánea precaución como siempre decimos y serios en este tema y cambiamos en este argumento por el cante cante es de Susana Romero y el hoy martel dentro de ese programa flamenco en los balcones que como saben se sigue celebrando en nuestra ciudad y dedicado a la cantadora de Santa María a la perla de Cádiz un ciclo enmarcado dentro de ese festival patrimonio flamenco que se traslada el martes y el miércoles como sabe al barrio de Santa María y la Casa de los Toruños va a acoger esa representación de una obra Amigos se llevará a escena con el grupo Ingenio Teatro el próximo domingo ya el lunes también a las 8 de la tarde recordamos una obra escrita por Pablo Moll y cerramos con música en este caso nos gusta además con gente de aquí que hace ya más de 20 años que iniciaron su carrera profesional Andey y Lucas que ponen el punto y final a la carrera con su gira nuestros últimos últimos acordes lo hemos anunciado hace ya algunos meses bueno pues en Cádiz la cita será muy especial ya que se va a celebrar en el Gran Teatro Falla desde el pasado mes de abril una vez que se dijera que iban a concluir en este caso el próximo sábado se pretende realizar en este caso en el Muelle Reina Victoria ese ciclo de música del mar donde va a acoger ese concierto también a partir de las 10 y media así que con la música de estos gaditanos seguimos adelante en esta trayectoria informativa de la mañana del martes Andey y Lucas felicidades ¡Gracias! 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 Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Bueno, pues llegó uno a emocionarse incluso, de ver cómo el público, el respetable, se comporta de esa manera, divertida, alegre y feliz, como el dúo también está viviendo estos últimos conciertos, precisamente por ir acabando lo que el dúo empezó, como decíamos, hace ya más de 20 años. Vamos a la noticia nuevamente, la actualidad, recordándoles en este primer caso esa avenida de Marconi que ha reabierto al tráfico tras renovarse la red de pluviales. Bueno, pues Aguas de Cádiz, la empresa municipal, ha invertido 130.759 euros precisamente en la mejora de esta red hidráulica en los barrios de Loreto y también el de Puntales. El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de la apertura al tráfico de la avenida Marconi tras los trabajos de mantenimiento que han tenido restringido el paso de vehículos. Estos trabajos realizados por Aguas de Cádiz contemplaban la renovación de la red de pluviales prevista en el proyecto de reurbanización de los antiguos depósitos de tabaco. El presidente de la empresa municipal, José Manuel Cosi, ha asegurado que el espacio donde se ubica la antigua tabacalera está incorporando todas las instalaciones necesarias en la planificación urbanística, lo que implica una importante inversión en infraestructuras hidráulicas y eléctricas. En este sentido se han desarrollado estos trabajos que suponen aumentar la capacidad del tramo de línea pluvial existente en el ámbito de la avenida de Marconi, plaza campo de la aviación, garantizando el transporte de las aguas previstas a nivel urbanístico. La inversión total ha ascendido a la cantidad de 130.000 euros y ha sido financiada con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Por último, el promotor del proyecto de las viviendas, ahora en construcción, también ha dispuesto la instalación de un nuevo colector de aguas pluviales. Ahora anotamos sobre ganar Cádiz que exige que las cuentas municipales prioricen la salud comunitaria. Bueno, pues han presentado alegaciones a ese presupuesto pidiendo el aumento de partidas para el alquiler social o el programa Bajemos a la calle. Piden además la subida de la tasa de basura a las viviendas turísticas. Un reajuste presupuestario de cerca de 2 millones de euros es lo que exige ganar Cádiz, formación que forma parte de la coalición de adelante izquierda gaditana en las alegaciones que ha presentado a las cuentas municipales. La presidenta del partido local, Elena Fernández, y el portavoz de la formación, Antonio Vergara, han defendido un aumento para las partidas destinadas a la salud comunitaria. Piden subir el montante destinado a las ayudas sociales al alquiler por valor de un millón de euros con una subida de la subvención única. Sería actualizar las ayudas de vivienda con carácter retroactivo, es decir, las familias que la estén cobrando, que le aumente el porcentaje respecto al alquiler y, por supuesto, las nuevas ayudas. Además solicitan la mejora del programa Bajemos a la Calle, el servicio de psicología municipal o el plan de discapacidad en el centro Eduardo Benot. No es lo mismo bajarlos cada mes que cada semana, por lo tanto, bajemos a la calle, hay que potenciarla y así decimos en las alegaciones que se aumente. Estamos hablando de más de 30.000 euros. Para sufragar estos gastos, Ganar Cádiz plantea la subida a 20 euros de la tasa de basura de las viviendas turísticas o la rebaja de partidas destinadas a trabajos técnicos que, según la presidenta de la formación, están sin especificar. Estamos incrementando la tasa de basura en viviendas de uso turístico. Hay una cantidad de dinero en estudios y trabajos técnicos sin determinar, no sabemos de qué estamos hablando. Las alegaciones han sido ya presentadas en el ayuntamiento y serán debatidas en el Pleno Extraordinario del 9 de agosto. Y la consejera de Inclusión Social y el alcalde de Cádiz han presentado ese nuevo centro de acogida y reinserción. El proyecto cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía de 1,2 millones de euros, en este caso para financiar este nuevo recurso para personas sin hogar. El Ayuntamiento de Cádiz trabaja ya en el proyecto de ejecución del nuevo centro de acogida y reinserción para personas sin hogar. Se ubicará en el casco histórico en el número 6 de la calle Soledad, en una finca que es de titularidad municipal, tras ser expropiada hace más de 10 años. La consejera de Inclusión Social, López, ha visitado este inmueble donde se construirá el nuevo centro para personas sin hogar. La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 1,2 millones de euros para la transformación y dotación de este equipamiento. Será una realidad en Cádiz 1,2 millones de euros, 20 plazas, que unidas a los recursos que ya ha puesto el Ayuntamiento a disposición, en los que está trabajando, en muchos de estos programas que ponemos en marcha, se saca a la persona de la calle, pero después lleva un acompañamiento que le ayuda a su inclusión sociolaboral, para que pueda emprender de nuevo su proyecto de vida, porque ese es el objetivo, que recupere su vida. Según ha explicado el alcalde, el nuevo centro de acogida contará con 22 plazas y trabajará además en la línea de la reinserción de las personas sin hogar, para intentar que no vuelvan a la calle. Será un recurso para aquellas personas que puedan conseguir un cierto grado de autonomía e independencia con el paso del tiempo. Para ello se hará planes individualizados de intervención para conseguir la reinserción. Que haya también un servicio de acogida, un servicio más humano, un servicio más personal, y poder conseguir que sea la reinserción, digamos, y que tenga una mejor calidad de vida, eso es lo que nosotros estamos queriendo. Y este espacio para nosotros es fundamental, antes nos explicaban, y es verdad, que este edificio era un edificio municipal que en su día se expropió, un edificio, una finca, y bueno, pues la ponemos a disposición, algo público, a disposición de lo público. El nuevo centro de acogida cuenta ya con proyecto básico y plan de viabilidad, y con la subvención de la Junta de Andalucía que procede de fondos europeos Next Generation. En la misma línea de atención a personas sin hogar en la ciudad, se ha apostado por mantener las 20 plazas en la pensión de la calle Soledad de forma permanente, y en paralelo, la reforma del albergue de Macías Rete. Y nos acercamos de nuevo hasta el puerto de Cádiz, porque pone a flote ese primer cajón de la nueva terminal de contenedores. Bueno, pues ha sido fabricado por el dique Cujira, y que, bueno, es uno de los ocho que formarán los 510 metros de ampliación del muelle de la Cadeona, en este caso. Nuevo avance en la construcción de la nueva terminal de contenedores del muelle de Cádiz, con unas dimensiones de 63,68 metros de flora, 24 metros de manga en el fuste, y 20,5 metros de puntal, y hasta flote el primer cajón de hormigón de la segunda fase. Ha sido fabricado en menos de 15 días en el dique flotante Cujira, el de mayor tamaño de los que operan en España, propiedad de acción a construcción adjudicataria de las obras. Es el primer cajón de los ocho que conformarán los 510 metros de ampliación del muelle de la Galeona. Cada una de estas unidades está formada por unos 6.063 metros cúbicos de hormigón, y 524.222 kilos de acero corrugado. Una vez puesta a flote la unidad, el cajonero Cujira se prepara para iniciar la construcción del siguiente en un ciclo continuo que tiene previsto terminar en el mes de octubre. El dique flotante cuenta con una importante experiencia en construcción y ampliación de puertos, muelles, ensenadas y dársenas en todo el mundo, como Barcelona, Brasil, Ferrol o en Cádiz. Destacar que fue a mediados del mes de marzo cuando la autoridad portuaria inició las obras de la segunda fase de la nueva terminal, que supondrá una línea de atraque para buques de 1.100 metros y un calado de 16. También se implementará la superficie desplanada en 10 hectáreas, alcanzando un total de 40 hectáreas dedicadas al tráfico de contenedores. Y vamos a culminar hablándoles de las empresas auxiliares del sector naval, quienes rechazan que la política sea quien determine el reparto de la carga de trabajo en Navantia. Bueno, pues así salen del paso de esa proposición no de ley presentada en este caso en el Congreso para beneficiar a los astilleros del norte en Galicia. La Asociación Empresarial de la Industria Auxiliar Naval, que pertenece a FENCA, ha denunciado la injerencia política en los criterios de reparto de las cargas de trabajo en las plantas de Navantia a nivel nacional. Todo después de que los nacionalistas gallegos presentaran una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reclamar privilegios para las factorías del norte. Para la patronal que representa a las empresas auxiliares, los criterios de distribución de cargas de trabajo y de creación de empleo deben estar vinculados a las capacidades de cada planta y sus potencialidades. Nuestra discrepancia de que se intente utilizarnos para sacar un rédito político turbio que no compartimos desde el momento en que surge la propuesta. Que haya sido admitida la PNL todavía nos parece de más rechazo. Nos parece que no es admisible, sobre todo teniendo en cuenta que Navantia es una empresa pública. En este sentido, denuncian desde FENCA que la propuesta admitida como PNL enfrenta a trabajadores y empresas de Ferrol, Cartagena y Bahía de Cádiz. Una cuestión inadmisible, según insisten, por cuanto Navantia es una empresa pública que no debe confrontar entre territorios. Y lo vamos a cerrar aquí, esta primera cita informativa desde Onda Cádiz. Bueno, pues dentro de aproximadamente media hora larga regresaremos en el mirador. Y queremos conectar también con el muelle gaditano, con ese capitán Miranda, el buque de Uruguay que está desde ayer por la tarde aquí en nuestro puerto y donde habrá jornada de puertas abiertas. De ello hablaremos después en un ratito porque ya digo que intención tenemos de contactar en directo con lo que esté pasando allí en rueda de prensa, además que se va a hacer. En fin, vamos a hacer pausa publicitaria, ángulo abierto que nuevamente trae la actualidad y después regresamos, como digo, en el mirador. Adiós, hasta ahora. Adiós.